las palabras tienen una energía es muy importante que uno cuide las palabras con las que se relaciona con los demás o con las cuales uno actúa a lo largo del día porque tienen una energía si tú te dices mentalmente, por ejemplo, las palabras yo no puedo, yo no merezco, yo no valgo nada, yo soy culpable esto tiene una energía esto va modelando tu mundo de manera negativa porque uno crea el mundo el que más o menos ha visto en mi canal sabe que yo digo que uno crea el mundo que vive con las cosas que parecen más buenas o agradables y también con cosas negativas de las cuales hay que aprender entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno se repite mentalmente si tú dices, yo no puedo dejar de pensar en mi ex yo no puedo dejar de pensar en mi ex esto es una programación tú repites lo mismo y tú, tú misma estás quedando atrapada en pensar obsesivamente con respecto a tu ex en vez de decir eso mentalmente hay que empezar a decirse cosas mentalmente positivas que ayuden a sanar y empezar un camino nuevo de prosperidad y felicidad yo debo sanar yo soy feliz yo merezco la felicidad otro tipo de palabras y frases que atraigan algo bueno ahora si tú dices yo no puedo parar de pensar en mi ex tú te atas a tu ex tú te atas claro, alguno dirá Rodrigo, pero yo lo que estoy haciendo es describir lo que está pasando que hace tres meses no dejo de pensar en mi ex pero si tú dices eso lo afirmas es como si estuvieras autoprogramándote todo el tiempo menos posibilidad de soltar a tu ex tenés en un proceso de sanación hay que cambiar las palabras mentales que nos decimos a nosotros mismos y las que utilizamos para relacionarnos con la gente en muchos casos la persona dice nunca vas a ser feliz le dice uno a otro y esa otra persona queda con eso en la mente en su inconsciente y durante años porque esto yo lo he visto muchas veces cuando las cosas le van mal a la persona a la cual la han como maldecido porque en definitiva esto es una especie de maldición dice no será que me hizo algún mal al final tenía razón la persona esa que me dijo hace mucho tiempo que nunca iba a ser feliz la culpa es mía algo malo debo tener yo esas cosas que se dicen que parecen ligeras quedan en la mente quedan en el inconsciente a muchas personas no las afecta pero a muchas otras sí maldiciones gitanas que son maldiciones generalmente orales donde un gitano te maldice las personas yo les aseguro que durante años quedan recordando la situación y cuando no funcionan las cosas pasa lo mismo será la maldición gitana tiene que ser la maldición gitana entonces hay que tener cuidado a quien escuchas a quien le das poder sobre tu vida y que es lo que dice uno también es lo que dice uno también Gracias.